bienvenido a nuestro programa de hoy en día nuestro programa de podcast de que hoy en día vamos a hablar de la radio noticias esto es la el podcast de noticias si esto es una noticia que bienvenidos bienvenidas audientes la gente que me oye la gente que me quiere la gente que me aprecia y que escucha estos programas estos podcast y vamos a comentar hoy en día hoy en día tengo tengo una cosa que contar tengo una gana de contar una cosa y es que cuando conoces a alguien por instagram y una vez cuando hay imaginaos que hay la pandemia no imaginaos que estamos en el 20 cada todas las chavalas se hablan contigo la que tal no sé qué bueno y bueno resulta que bueno que la conoces por instagram un tiempo y un día un día de los días decide no hablarte más porque igual conoce a otro andaluz oa otra otro chico y resulta que ese chico esa chica te deja porque está con otro y no vas no va no va contigo y esto es lo que quiero contar hoy en día en este podcast en esta radio en estos días maravillosos es un día maravilloso para hoy en día es decir que y cuando conoces a alguien conoces y bueno arrancamos este programa el programa de noticias de luís todos noticias de luís lastra arrancamos es un bonito día de los pajarillos cantan y las nubes se levantan la cosa es que el podcast o sea este podcast va a indicar a una amiga a una conocida de instagram que se llama maría creo que es andaluza no si malagueña no creo que es malagueña y tiene no sé tiene un novio que que se dedicaba a ella no yo la conocí en la pandemia y sólo la conocí por la pandemia y tal pero es que ahora mismo esa persona que tanto me quería que tanto le gustaba y hablaba conmigo me llamaba todos los días en pandemia al final acerté yo conocido a otro chico se enamoró de otro chico porque ella no tiene coche y ahora ese chico la anda pasando por galicia que me parece bien que me parece bien es una chica muy culona y anda por ahí me parece muy bien es una conocida no y bueno decir que en este programa en este podcast lo más interesante es que cuando conoces a alguien en el amor va enfocado a la vida de hoy en día y la vida hoy en día es un día bastante maravilloso aquí ahora mismo hace sol en asturias y bien decir que yo esa chica la conocí en la pandemia y y y fue muy bien fue muy bonito no sobre todo qué que la pandemia nos tocó bastante a mí por lo menos cuando cuando la pandemia fue muy 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 dolorosa porque fue muy arriesgada pero ahí en instagram cuando la gente joven se aburre que están en casa no pueden salir al bar no pueden salir al cine no pueden hacer nada por eso un momento un momento complicado es un con un comploc no complicado la cosa es una cosa difícil que lleva años lleva años que la gente con la pandemia se adapte a la pandemia se adapte a un módulo a un sitio bastante difícil no sobre todo que es complicado no es una situación el tema de la pandemia no fue fue un sitio complicado era un tema de o vida o muerte no y es así la cosa fue así pero en instagram por ejemplo yo me pasé todo el día viendo capturas capturas no viendo fotos vídeos lo pasas muy mal en la pandemia lo pasas normal y en esta chica esta chica apareció porque se aburría me encontró en destacados o recomendados me siguió y nos decimos amigos y bueno ella tonteaba conmigo de aquella en el 20 porque la gente porque le gustaba que no sé qué y ahora mira tú por donde que tiene un novio y estoy feliz estoy muy feliz que ella se olvide un poco de mí porque yo no soy el hombre adecuado y el hombre adecuado igual es él o es otro porque igual es él que tiene tiene dinero para llevarla de paseo no de momento yo no tengo a nadie de momento soy un poco feliz porque cuando tienes una pareja cuando tienes un matrimonio cuando tienes a alguien que te quiere o es complicado la situación es complicada llevándolo así llevándolo a los raíces a las raíces del amor el amor es muy complicado el amor es tan complicado que es muy muy difícil llevar las cosas a una situación como las quieres llevar un día conoces en instagram un tiktok donde sea la chica de tus sueños y piensas que es de tus sueños cuando bien analizas que no es de tus sueños analizas que no es de tu de tu responsabilidad no las personas cuando conocemos a alguien pensamos que son que somos de pega y pongo o sea que que enganchamos y que conectamos no conectamos porque si conectamos 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 de verdad conectamos contigo yo con ella nos relacionamos vamos al bar pero no así no sé y te digo porque el mundo está lleno de injusticias el mundo está lleno de paranoias el mundo está lleno de malas cosas que hoy en día hay que ver hoy en día hay que conocer hoy en día hay que ver lo que hacen o lo que no hacen el amor hoy en día es muy complicado un día conoces a una chica en instagram y cuando conoces a una chica en instagram piensas que es para ti que estás loco por ella que tienes un amor que perdiste todo tu potencial con ella porque la deseas te haces no sé tocamientos con ella pensando en ella y al final llega un momento que esa chica de instagram que conoces en el directo que son cosas que pasan en la vida no que un día conoces a una después conoces a otra y así sucesivamente o sea el mundo no está lleno el mundo no está lleno de cosas que que conecten no el amor vuelve viene va y es muy complicado de relacionarse con una mujer hoy en día hoy en día las mujeres y los hombres muy muy pocos quieren tener hijos muy pocos quieren tener matrimonio muy pocos buscan amistad de mascota no tener una mascota al lado y todo eso lo que dije ayer de noche fue maravilloso la verdad fue maravilloso y eso hay que recalcar lo que la vida la vida es maravillosa cuando tienes a alguien contigo pero si no tienes a alguien es también maravillosa súper maravillosa dice un refrán que vale más estar solo que acompañado en la vida el problema es que las personas necesitamos a una mujer a un hombre juntos no siempre necesitamos a alguien ese cariño de persona de amor de mujer o de como si las mujeres necesitasen cariño de un hombre y el hombre necesita el cariño de una mujer no es cierto podemos vivir sin él podemos vivir solos podemos vivir tan solo es trabajar ese concepto de vivir solos en la vida aunque no forniques con alguien aunque no tengas una relación con una mujer aunque esté solo en la vida puedes vivir solos puedes estar solos puedes amar solos y eso es necesario porque si tú te amas a ti mismo imagínate que estás en un bosque en una cabaña solo con tu cocina tipo norteamericana tipo anglosajona encontrarás ese amor que hay algunos que consiguen porque muchos anglosajones consiguen ese amor de decir bueno me quedo en el monte solo en un pueblo lejados de la ciudad porque hay condados hay pueblos en eeuu que viven solos que están descomunicados viven son blancos están fuera del del mundo de la ciudad el mundo de tal porque estados unidos es grande y ser grande tú puedes estar donde tú quieras en la selva hay paisajes hermosos para vivir en estados unidos y eso es el ejemplo que le doy yo a la gente imaginaos estar en estados unidos o en españa alejados del mundo alejaos que donde no conozca el ser humano otras otras cosas no y eso es lo más bonito vivir en una cabaña solo alejado del mundo y estar solo con la naturaleza los pájaros el bosque y eso es lo más bonito en este programa en este podcast que es un programa de radio que hago yo casero porque es un programa casero yo tengo mucho conocimiento y transmito a la gente un poco de como lo como veo yo las cosas en el tema del amor el tema del bullying y el tema de la amistad y es interesante que haga este programa porque la gente necesita oírme necesita que os oriente porque la vida no es vivir la vida al 100% la vida es estar en el pueblo haciéndote radios haciéndote programas haciendo cosas porque lo más bonito no es tener una mujer al lado lo más bonito es estar en la radio haciéndote tu podcast haciéndote tus programas caseros en nuestros programas de hoy en día de la radio que salen de de cosas así no es que fue fulanito aún tratar y están ahí dos grupos ahí riéndose como tal no no yo hago radio casera lo más casero posible lo más natural posible y hay palabras igual no vais a entender cuando hablo pero yo entiendo que es muy difícil en transmitir transmitir los mensajes que digo yo al mundo al mundo al mundo el problema es ser feliz ser feliz y hacer lo que te dé la gana yo hago esto ahora mismo porque me siento feliz comunicando a la gente y y transmitiendo a la gente lo como lo pienso y como pienso a alrededor de mi mundo no yo yo tuve un pasado muy negro tuve un pasado muy negro y tuve relaciones negras que no llegaron a cabo no sé no se llegó a cabo de decidir bueno vale salgo contigo tal muchas mujeres me rechazaban como eran o tonteaban conmigo pero no llegamos a un acuerdo a un acuerdo acuerdo de verdad seriamente no primero porque no hay gente hoy en día para tener una mujer hoy en día hay que tener una seriedad una una madurez y muchas cosas buenas una mujer no te dice oye te quiero mucho eres guapo no no eso es porque estaban tontoreando contigo porque tienen que tontorear o sea cuando tonten contigo es cuando tontean contigo cuando dicen oye que guapo y tal te están haciendo la pelota pero no están haciendo un amor un una relación seria la relación seria lleva muchos riesgos es peor que la bolsa y cuando hay un riesgo hay mucha gente que se toma ese riesgo porque el amor como es amor y no es la no es dinero no es lo que ganas tú cada día pues no le importa arriesgar y decir bueno me quedo contigo tal sabes ese es el problema de la gente no arriesgar para mí el amor es el riesgo un riesgo un compromiso con la mujer y contigo porque necesitas estar con ella el problema de la amistad amorosa es tener una amistad con ella un cariño un respeto y quedarla mucho y hacerle digamos hacerle el café el zumo eso se llama una relación seria una relación que estás tú y ella en una casa solos eh y que podéis hacer lo que quiera ella y tú y tener vuestros planes vuestros hijos vuestra vida cotidiana eh y eso es una cosa que ahora mismo me sale como un un reflejo un ejemplo que es eso eso es la vida humana es la vida humana eso eso es la verdad es es tan complicado de entender que la vida humana es quedar a la otra persona en una casa solos eh imaginaos que tenéis quince años no más quince años no digamos los veinte y ella imagínate que tiene veintiuno y eso es quedarse no estar en una casa los dos uno trabajando el otro trabajando y sois jóvenes y estáis haciendo vida en esa casa eh teniendo hijos eh hay muchas personas que con veinte o con veintiuno ya hicieron su vida ya tiene ya tienen hijos pero es que el problema de tener hijos y de y estar con alguien el amor es tan complicado como como el tiempo del dinero o sea si tú inviertes todo tu dinero en el amor te vas a dar cuenta que estás invirtiendo en una cosa buena o mala depende de como como seas el problema es saber cómo inviertes el dinero de hoy en día saber el tiempo que vas a invertir con esa pareja también es como invertir el tiempo en tus amigos porque tienes que invertir tienes que tener tiempo a todo al amor a la vida a tus amigos a tu mujer y a todos porque invertir dinero en en algo que tenga alma que tenga corazón la humanidad invierte mucho dinero mucho tiempo el tema del amor en sus hijos en sus amistades ir en copas y en los bares gastar dinero en los bares el problema no es gastar el dinero en los bares no 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 el tiempo el tiempo humano es estar con tu mujer si sois jóvenes y estar todo el puto día ahí ahí enganchados entre los dos haciendo cositas no sé y es eso ir a un bosque ir de paseo ir de turismo de viaje de ir de ir por ahí de cosas no y eso es el problema de la vida la vida es es felicidad es felicidad y es amor es entendimiento es esperanza es quererse a uno al otro es amarse y respetarse todos los días pero no es amarse y respetarse todos los días puede haber problemas estrés ansiedad malos humores y puede ir que una relación vaya muy mal y que esa mujer no te quiera como lo que no es es muy difícil tener una relación amorosa amistosa cariñosa es muy muy arriesgado y el problema es ese saber estar con ella a las maduras y a las duras porque el problema no es estar con ella el problema es estar al pie de cañón lo que le pasa 24 horas y ver cómo evoluciona ella con trigo y tú con ella el problema es demostrarle que estás ahí al pie de cañón y no estás con otra las mujeres siempre quieren que sea una mujer especial no que sea única esa mujer no las mujeres son son especiales quieren que las traten como la primera mujer que tuviste no y que no mides a ninguna más y es muy difícil que hombres como yo intentemos mirar solo a una mujer es muy difícil mirar a una mujer para mí es muy difícil es un tiempo que hay que asumir es un riesgo que hay que asumir y es una cosa que el mundo no está adaptado la gente hoy en día claro es muy fácil que sepas leer y tal y que la conquistes con una buena tableta y unos buenos músculos pero no no es suficiente para ello yo os voy a decir una cosa yo tengo discapacidad psíquica y es muy complicado que una mujer hoy en día una mujer hoy en día te quiera como eres por la gente discapacitada está ahí luchando cada día pero es muy desresgado porque la gente pija digamos así la gente que se cree superior por tener red social y y hacer el gilipollas en la red social se cree alta se cree que va pisando a los demás no no tienes que pisar a los demás tú tienes que ser tú como mujer y tienes que ser tú como hombre normal ni eres rico ni eres importante ni eres a nadie eres una persona normal y corriente el problema de la sociedad nos creemos que a tener novia a tener algo un objeto un coche o una casa somos más importantes que los demás o por tener dinero no somos importantes por tener una mujer guapa y tener no no somos o por tener un chaquete o una chistera y un bastón y unos guantes somos más importantes no eso es la elegancia que lleva el hombre o la mujer y es que estamos confundiendo lo que es personas personas pijas personas que se manifiestan por lo que tienen o por lo como hablan o por cómo se manejan cuando manejan las manos si fijamos si fijamos las manos de las personas vemos un contexto de manera manipulación de manos que es como se manifiestan así las mujeres pijas solo date cuenta yo me fijo en lo que lleva puesto tanto de ropa como de zapatos y veo que las mujeres pijas cuando son pijas de verdad llevan unas converse un pantalón apretado y se creen se creen y una bueno una camisa una o una camiseta da igual pero se creen más bien son pijas pero provocativas no son esa clase de gente que que te incendia que te incendia dentro de ti que te la levanta por decirlo así y es muy triste que haya mujeres así en el siglo 21 que provoque al hombre una excitación que no es necesaria pero está ahí porque ellas no saben vestir y que que la vida vestir bien para no intentar provocar a los demás es muy difícil es muy difícil saber lo que lo que le cita al otro o no lo que no le cita y es así la vida es lo que es una mierda la vida es que te interrumpan la gente porque cuando estás haciendo algo imagínate te interrumpe y acabas acabas jodido no pero eso es otra cosa que hay que hablar diferente y hablamos de la forma de vestir de la mujer no que es provocativa que es atacante que es mi forma de ser y esto del tema del amor bueno el tema del amor está ahí está franjao yo creo que está franjao no está más acabado porque sabemos muy bien que ahora mismo en el siglo 21 cada día las mujeres quieren menos a los hombres y no necesitan un hombre al lado muy pocas hay más lesbianas que maricones pero bueno hay de todo un poco no y la sociedad cada día va aumentando así a mal o a bien y el problema es lo que lo que está sucediendo y nada el tema de la el tema de la amistad que es una amistad es una cosa una reliquia un cariño un un saber un estar ahí el tema de la amistad el tema del amor el tema de el amor a mis amigos no el amor amigo es el amor de que vas con tus amigas o con tus amigos que los celebras que vas de fiesta que que vives la vida diferente que no estás solo que estás acompañado que estás arropado y si necesitas algo tal tú imaginaos que os muere vuestra familia y os quedan vuestros amigos vuestros amigos es la familia aunque no lo sea aunque no tengáis la misma sangre hay amigos que te comprenden y hay amigos que no te comprenden hay amigos que te tiran por ahí y no son amigos y el problema es que vivimos en un mundo complicado en un mundo diferente en un mundo que hay muchos problemas tanto mentales físicos interesantes y no interesantes el problema es la vida el problema es la amistad el problema es vivir juntos a la humanidad yo lo que digo es vivir solo en una cabaña tú solo a cierto a la comida te la haces tú solo vives tú solo estás solo y y mueres solo porque vives solo o sea y es lo más lo más lo más bueno que pueda haber en esta vida estar solo y eso eso a mí a mí eso me gusta hay muchas personas que no le gustan pero a mí como ciudadano me gusta y como locutor de radio que soy que estoy empezando a mí me gusta me gusta como como es la vida en los pueblos que la gente se va a la ciudad a buscarle mientras tú que no tienes coche o otra o una chica o un chico no tiene coche por ahora los demás pueden escapar del pueblo pero tú te vas a quedar solo el del pueblo y es lo más hermoso posible lo más hermoso posible y no le dejes de escapar estar solo en el pueblo es lo mejor posible estar acompañado con una mujer es jodidamente malo y eso se sabe o sea la ciudad lo bueno de la ciudad a los cuales está en grupo como ovejas que ves en la ciudad mercado o sea tiendas negocios edificios en el pueblo no en estados unidos los pueblos están lejos de las ciudades porque como hay tanto hay tanta humanidad dentro de una ciudad hay tanta humanidad dentro de la ciudad podéis a la gente de los pueblos en los pueblos americanos en los pueblos estadounidenses viven tranquilos viven relajados como los pueblos mexicanos que viven tranquilos y relajados y eso es acojonante eso lo más eso enriquece a la persona porque estás conectado con la naturaleza tú eres naturaleza aunque eres una persona inteligente y no necesitas cariño de una mujer o tener hijos o una familia puedes vivir solo sin calentarte los huevos ni calentarte otra cosa ni hacerte dedos sensuales puedes vivir solo haciendo ese truco vives en un pueblo alejado de la gente alejado de la humanidad fuera de la violencia fuera de del maltrato fuera de todo un pueblo por ahí que no conozca a nadie y ahí es donde puedes vivir y ese es el truco de la felicidad la felicidad y tener felicidad y tener más que amistad más que amigos y más que te acompañe yo aconsejo a la gente tanto a mujeres como a hombres es vivir solo apartarse del mundo la gente que no te ignora o sea la gente que te ignora la gente que no te quiere la gente que te rechaza vive solo vive en un pueblo alejado del mundo vive en un sitio donde donde puedas comer donde puedas criar y que no que no haya ni comunicación tan siquiera apartado de la humanidad que tengas tus juguetitos tu drone tu radio tu pequeño radio tus pequeñas gallinas tu pequeña ranja y come natural como lo que lo que lo que cultivas en tu en tu huerto en sí me entiendo yo creo que la gente me tiene que entender cuando me refiero vuelto me me refiero el huerto de tu casa el huerto de tu casa y cuando me refiero el huerto de tu casa es cuando tú traes tomates tres zanahorias en un pueblo vives mejor que en la ciudad la ciudad tiene que comprar todos los días y el percao viene de las rulas de los pueblos pero un pueblo que ningún hombre ninguna mujer de ciudad rechaza el pueblo porque si rechazas al pueblo eres más tonta que nada que un pueblo es lo mejor que pueda haber eso de tener amistad amor cariño amigos vale si hay gente hay si hay gente que lo necesita estupendo si hay gente que necesita una mujer al lado una una acompañante para poder morir y tener hijos y tener descendientes porque los hijos son descendientes son tus descendientes por eso descienden de ti de tu mujer y de la de la genética de tu mujer y la genética de tu de tu genética entonces sí si necesitas una mujer puedes y necesitas amigos puedes pero mi consejo es no que no tengas descendientes que no tengas hijos que vivas la vida solo y que mueras solo porque en esta vida hoy en día las mujeres si quieren hombres pero yo lo único que le digo a una mujer y a un hombre sobre todo a un hombre le digo a un varón salte del pueblo o sea salte de tu país vete a Rusia vete a Estados Unidos vete a pueblos de Asia de donde sea pero cría cría tu felicidad ser tú mismo conecta con tu ser lo que eres tienes que ver quién eres y cómo eres para poder ser lo que eres a mí no me vale que la gente diga ah no es que necesito una mujer porque vale más caro es que la gente los hombres necesitamos parejita parece ver que el hombre no puede estar solo parece ver que necesita una mujer al lado y yo le digo a estos hombres no necesitáis mujeres lo que necesitáis es encontrar vuestra felicidad en otros sitios que no es España que no es aquí y no lo digo en Alemania en Europa no no fuera de Europa en América en Asia en Rusia en donde sea pero países que estén tranquilos que no haya ningún ruido y que sean maravillosos también es maravilloso España sí y las españolas también pero el problema es salir sal de tu país conoce México conoce Estados Unidos métete en pueblos de Estados Unidos vive la vida norteamericana la vida ellos yo os voy a decir otra cosa con el tema de descendientes el tema de que se me viene ahora a la cabeza por esto mira los americanos o sea los ingleses tuvieron descendientes en Estados Unidos y yo le digo la gente que desciende del país del Reino Unido y que son anglosajones no descubrieron Estados Unidos por la cara Estados Unidos lo descubrió los españoles tienen nombres españoles y eso ahora me viene porque México es española y porque Estados Unidos debería ser española y eso es a cambio a cambio de otras cosas me vino ahora mismo a la cabeza de hablar de temas que nos importan hoy en día a mí me importa por ejemplo y comunico y transmito a a la gente a mis oyentes de que la vida no es más que felicidad la vida es intentar ser feliz por ejemplo si tú como español pisas pies pisa tus pies en Estados Unidos estás pensando una tierra de tus antepasados hay que explorar porque Estados Unidos es tu casa es tu segunda casa porque hubo descendientes españoles y porque debería ser española y el tema de los descendientes es una cosa complicada también porque vale nosotros somos latinos somos hispanos pero la gente mexicana no es latina es hispana con lo cual viene de son descendientes de españoles no de latinos los latinos es una región de Italia que se llama una región en Roma que se llama latino porque ahí se estudia latín pero sin embargo los latinos siempre invadieron España y los españoles o sea los hispanos hay españoles no son latinos son españoles son hispanoamericanos no son latinos son hispanoamericanos descendientes de españoles y no son panchitos ni son son descendientes de españoles gente de ojos azules gente de ojos verdes de piel blanca destienden de españoles y no son otra cosa la cosa es que llamarlo latino no es latino porque hay una región en Italia porque esto ahora se me vino a la cabeza y hablando de otras cosas de amistad y todo esto se me viene el tema de latino el latino el régimen latino o sea el municipio de Italia que se llama latino hay una región que se llama donde se habla latín es donde donde es latín pero llamar es que la gente se confunde piensa que Sudamérica es Sudamérica o es es Hispania es exactamente es Hispania esto es Hispania y lo otro es Hispanoamérica y no tiene nada que ver descendientes hispanoamericanos porque porque tú naciste en Sudamérica pero eres hispana eres de sangre española y no son latinos eso de decir no es que son latinos no son latinos son hispanos latinos o sea son hispanos americanos no son hispanos latinos ni en rollos benditos son hispanos americanos porque son hispanoamericanos el hispanoamericano es descendientes de américa del sur y américa central y la gente se confunde la gente habla de Sudamérica de latinoamérica y no es latinoamérica no no lo invadieron los italianos los romanos los invadieron los españoles españoles se tiene que llamar esa esa región o sea ese país o ese continente hispanoamericano el hispanoamericano es una región es una región es un continente el continente hispanoamericano es un continente que abarca Sudamérica Centroamérica y no podemos llamar latino porque no viene de la región de Italia chiquillos la región italiana hay una región etc saludable easpi la región lo voy a dejar y mañana seguimos ahora mismo Otro programa haré Gracias por estar ahí Y muchas gracias Hasta luego Y gracias